Y ya viene toda la información deportiva con Héctor El Papi Ángel. El club APAMI programó este torneo de baloncesto desde el mes de diciembre, pero por múltiples inconvenientes fue postergado hasta este mes de febrero. Ocho equipos tomaron parte del evento. Este 26 se jugó la etapa de semifinales, donde el quinteto de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó le ganaron a los directivos docentes de la misma entidad. En la otra llave, Dispad venció al Club Raíces del Chocó por 71.54. CNC entrevistó al profesor Plinio Palacios, integrante y presidente del Club Raíces del Chocó, el cual se expresó así del torneo. Bueno, este es un torneo que nos sirve a nosotros y a todos los que están participando como preparación para los torneos que enfrentaremos en torneos nacionales que nos toca enfrentar. Y es un torneo organizado por el Club APAMI, que todos los que están patrocinando y organizando este evento para que los clubes sirvan, le sirvan de sano esparcimiento y de preparación. ¿Cuántos equipos participaron en esta oportunidad? Tuvieron ocho equipos en la participación y tenemos ya, estamos en la semifinal hoy y el sábado ya es la final donde se enfrentan el equipo de Dispad contra el equipo de la Universidad Tecnológica del Chocó. Nosotros como Raíces vamos a participar por el sábado, por el tercero y cuarto, contra un equipo también de profesores de la universidad. Listo, profesores. ¿En cuanto a por qué habían suspendido el torneo que venía desde hace rato? Bueno, este torneo viene desde el año pasado y se ha suspendido primero que todo por las vacaciones en diciembre. Luego hubo un torneo organizado por la Liga de Baloncesto y por último se estuvo arreglando el maderamen y entonces hubo que suspenderlo, pero aquí estamos siempre prestos para cuando se nos llame. ¿Pues entonces inviten para el próximo sábado? El próximo sábado están todos invitados a que vengan a partir de las cuatro de la tarde, a que vengan aquí a este escenario deportivo a hacer barra y a participar de un plano esparcimiento como es el baloncesto, es bueno, es buena calidad. El basquetbolista Jan Largacha, de Dispaz, y capitán del equipo, habló del partido, el torneo y la final. ¿Cómo le pareció el encuentro con el Club Raíces? Siempre es duro porque es un equipo que no se da de rato, no se muevan mecánicamente y hay que correr igual, porque le tengan su edad, pero hay que correr igual. El partido es fuerte. ¿Cómo le parece la organización del torneo como tal? Porque a pesar de haber sido suspendido, pero la participación de los equipos, ¿cómo estuvo? Estuvo, no es muy excelente, pero sí estuvo buena porque jugamos todos los encuentros y no hubo problema por todo eso ya. ¿Qué para el próximo sábado ya jugarán la final? El viernes si ya quiere. El viernes si ya quiere. Cmilanoticia.com.co publica Atentado a supermercado de Quibdó muestra lo absurdo de las FARC, dice el ministro de Defensa. Mientras huyen de la acción de la Fuerza Pública, no tienen más remedio que atentar contra población civil, criticó Pinzón. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo hoy que el atentado del martes contra un supermercado de Quibdó, en el departamento del Chocó, donde murieron al menos cuatro civiles, es muestra del absurdo en el que caen las FARC, grupo sospechoso de haber cometido el ataque. Pinzón confirmó que el director de la Policía Colombiana, el general Rodolfo Palomino, le informó sobre la hipótesis de que la bomba colocada el martes en un supermercado de la ciudad es obra del Frente 34 de las FARC. Esto hace notar lo absurdo que ocurre con esa organización terrorista. Mientras huyen de la acción de la Fuerza Pública, no tienen más remedio que atentar contra población civil. Esto merece denuncia internacional y que se señale por parte de organismos internacionales, indicó Pinzón, que calificó el atentado con el explosivo Amonal como una acción indiscriminada. Tras conocer el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Quibdó este martes en horas de la noche, la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria Betancourt, expresó su rechazo y pidió la verificación inmediata del equipo de atención a emergencias. Tenemos conocimiento de que además de las víctimas mortales, el atentado dejó graves daños a locales, por lo cual iniciaremos el censo respectivo con el apoyo de las autoridades locales para iniciar la ruta de asistencia, atención y reparación, sostuvo Gaviria. La funcionaria agregó que tan pronto tuvimos conocimiento del hecho, brindamos asesoría a la Administración Municipal para activar el Comité Territorial de Justicia Transicional con el fin de evaluar la situación de orden público y determinar las acciones a realizar. Igualmente orientamos a la personería sobre la toma de declaración por este hecho victimizante, una vez se aclare el hecho, precisó la directora de la Unidad para las Víctimas. Yese Noticias publica Secuestran a exconsejal de Condoto Se trata de Edualber Mosquera Chaverra, exconsejal y expresidente del Consejo de Condoto y dedicado a la pequeña minería, quien fue secuestrado en la mañana de este miércoles 26 de febrero en el caserío de La Muriña, donde se rebuscaba la vida para el sostenimiento de su familia. Hasta el momento se desconocen las exigencias de sus captores y el grupo que cometió el plagio. Amigos y familiares del exconsejal Mosquera Chaverra, le piden a los captores su pronta liberación y que le respeten la vida a este humilde condoteño que hoy se rebusca la vida con la pequeña minería. El secuestro de este exconsejal prende las alarmas en materia de seguridad, dado a que el hecho se registra a unos 20 minutos en lancha del casco urbano de Condoto, sumado que por estos días campañas políticas y muchos jurados y testigos electorales tendrán que desplazarse por la zona que conduce al Alto Condoto y las poblaciones del río Tahuato. Tres centros de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia con certificación Iconteca. Cerca de 100 centros de conciliación en Colombia se inscribieron a la convocatoria para la certificación de alta calidad por parte del Iconteca. De estos, solo 60 centros tuvieron la oportunidad de participar, de los cuales 53 lograron la certificación de alta calidad. Entre ellos se encuentran tres centros de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia de las sedes Bogotá, Cali y Medellín. Estos logros son de importancia para la universidad, ya que son reconocimientos por parte del sector externo y bajo estándares internacionales, prestando servicios de alta calidad y brindando mayor tranquilidad y seguridad a las personas que se acercan a la institución en la búsqueda de soluciones a sus dificultades. Gracias a ustedes por acompañarnos. Visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook, CNC Keep Do y en Twitter, arroba CNC Chocó. Continúen con nuestra programación habitual, CNC el canal de nuestra gente. Feliz fin de semana y vivan en paz. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.